Bueno, teniendo en cuenta la presencia de la Fuerza Federal, hemos convocado a los jefes y a los oficiales encargados de los grupos para establecer las líneas de trabajo. Llama la atención la improvisación con que han sido convocados estos efectivos y también la falta de coordinación con la policía local. Esto que parece ser básico y lo es, bueno, nadie lo ha tenido en cuenta hasta el momento. Así nos han hecho saber los oficiales que están a cargo, que ellos no tienen contacto con la policía y la policía no tiene contacto con los gendarmes. Bueno, esta fiscalía será el lugar de encuentro para establecer las líneas de trabajo. Obviamente que sin meternos en el tema de prevención, que es exclusivo del Poder Ejecutivo, pero la policía y en este caso la gendarmería con estas nuevas directivas son auxiliares del Ministerio Público en tanto se produzca la comisión de un delito. Así que van a ser recibidos no todos los efectivos que están alojados en los regimientos militares de la región, sino los jefes y el comandante, como así también el jefe departamental y todos sus jefes de distrito. Esto va a ser el próximo viernes. El próximo viernes en este despacho, con vistas al turno que comienza el lunes a las cero horas. Ahora, ¿cómo debería ser la mecánica con esta información que usted acaba de mencionar en relación a la articulación sobre una realidad quizás nueva para muchos de los gendarmes que están recorriendo la ciudad en cuanto a la mecánica del trabajo de la justicia? Yo creo que no hay que ser un experto para darse cuenta que la Fuerza Federal tiene que estar articulada con la policía tanto en cuanto a los objetivos a recorrer como en comunicaciones. Yo espero que esto en el correr de los días suceda. Fue todo muy rápido y seguramente nadie ha previsto esto, pero supongo yo que van a tomar cartas en el asunto de las autoridades ejecutivas, las nuevas autoridades del Ministerio y esto se va a solucionar. Por nuestra parte solamente vamos a dar instrucciones operativas en la instrucción de causas penales, no así en el trabajo de prevención que no nos corresponde. Pero está muy ligado el trabajo de prevención con el trabajo de represión y de investigación. Va a ser la gendarmería, como es la policía, la que primero llega al lugar ante la comisión de un delito, la que tiene que acercar la escena del crimen, la que tiene que hacer las comunicaciones y eventualmente, si no lo pueden hacer por sí mismos, comunicarse con la policía de seguridad, con la policía uniformada que es la que recorre las calles. Sé que están en contacto con los empleados municipales de monitoreo, pero bueno, los empleados municipales no son auxiliares del Ministerio Público, salvo un requerimiento especial, son civiles y no es una fuerza auxiliar de la justicia. Yo supongo que con el correr de las horas esto se va a articular, tengo esa esperanza.